que onda? como andamos? ya amigos! aquí lleva el compa easy wireless que me va a vender una de esas que esta afuera vamos a comprar una de nueva! esta bien bonita ehh esta bien bonita eh ¿Está limpiendo? ¿Está limpiendo? ¿No? ¿Qué pasó? Aquí no te roba nada. ¿Cómo le haces Sissi? ¡Pura troca bien perrona! ¡Pura troca bien perrona! ¡Esta también es Keep Your Eyes! ¡Esta también es Keep Your Eyes! ¡Cómperla! ¡Vámonos! ¡Mira lo que trae! ¡Super Charger! ¡Hombre! 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 No se le crean, no me la va a vender. ¿Where do you put performance? ¡Esta ya! ¿Quiere llamarse a Fava para que le haga el EXCLUSIVE PAINTJOB? ¡Satís bonita! ¡Esta lo que agarré! Cuando hice eso en línea y les dije a todos los que me gustaron a los camaradas que se llaman Freddy, pensé que porque fue U! ¡Pero es una camarada Freddy en California! ¡Nice! ¡Hombre! ¡But I have been trying to buy this one for almost a year! ¿Está descrito de ruido de ruido de ruido de ruido? ¡Mira! ¡Mira eso! ¿Estáéndolo en ese frente a Freddy? Este es probablemente el más rápido que yo he visto, en mi personal. Está bien hecho, pero la pintura es buena. Tenía el plástico bed liner, entonces, cuando el plástico estaba en el, aquí en los lados, en los lados, en los lados, en los lados. Aquí me dejó los rayones, entonces, eso es lo que no me gusta a mí, güey. Sé que puedo poner las pequeñas bedrails y pintar, pero no quiero hacer nada. ¿Por qué? Es que EZ tiene fe, y él quiere pintar el rojo. Esto es perfecto, yo lo mantengo como es. Está bien, es bonito, güey. ¿Estás seguro que no quieres pintar EZ? Antes de pintar, yo lo mantengo como es. Un bed liner rojo, me gustaría. Un bed liner rojo. Era solo los seis porque traen este monito. Este aquí, si se la copa lo voy a poner aquí, Project Torque en medio, para que te miras que trae una camisa de falta, güey. El rojo en top, es un 6.2 con un hueco. Está bien bonito. Está bien chula, güey. No mames, güey. No mames, güey. Esto es como la crow, pero con huevos, güey. Aquí nomás era 6.0, entonces trae WIP por 6.2. EZ, le jala y todo. Oh, fuck yeah. Oh, that bitch, it's frozen. ¿Tranjitas de estas, güey? No, güey. No mames, es cool. Dale EZ, sueltala, güey. ¡Qué, güey! Yo, y luego viniendo para acá, no, I told my wife, vamos a ir a la harica y le vamos a ir a la mame con Freddy y le vamos a ir a la mame con Freddy y le vamos a ir a mí ahí. He go, Freddy, no me voy a vamos a ir a la mame. He go, Freddy, no me voy a ir a mi. He go, we're going a want that truck. He go, fuck. F***. He go, venda esa nomás con no venda la roja, güey. Deme, güey. Es el red one, bro, that's like the... Vamos a abrir ahí para que mire la mame. No, tiene una roja, güey. Perra, una citén. ¿De dónde la voy a parquear, viejo? Con la yarda, allá con Vargas, con Daniel. ¡Dame, boy! Oh, man, that looks so nice. ¿Está chingona, verdad? Look at the interior wing. Bro, color combo on this bitch. Todos los trims, todos. We just put the... We just put the 17x11s on it. Mira. Open and close like murder. Vamos, todo es high three. Oh, fuck. It's already swapped. Yep. Le vamos a poner un 6-0. Y le vamos a bajar un poquito más y le voy a poner 18x11s. This bitch is nice. También la voy a llevar a que le hagan el sound system. A ver si, si, te voy a la feria por aquí y te vas y te compras una de estas. What do you think the value of this one is? Así como está. Mmm, you paid... No, how would I pay? What do you think is worth? What do you think, what I think is worth? Yeah. What would I sell it for? Yeah. I mean, if I had it in this fucking clean, I would probably be like 80. Deme, boy. 70, 80. Tan caras, güey. Well, I'm telling you because I know. Yeah, yeah, yeah. I sold a lot of them. Yeah. Como la mía right now, the red one that I have, que ni un vato del valle. He offered me... He told me what would I want to sell it. I told him I wanted 90. He offered 85. Y luego... No. Can't hit the no? No, no, no. So then I told him, no, I wanted 90. Luego, pal otro día me mandó mensaje. He goes, hey, te mando depositorito y te miro el fin de semana y me pulié. I was like, no. No. It's because you can't build them, bro. No, not only can you not build them, you can't find them anymore. No, and it's going to take forever to build it. So I promise you in 10 years from now, bro, you're going to be one of the only C10 owners that have something that's clean, you know what I'm saying? No las puedes hallar, bro. Fuera algo diferente si fuera esto, esto, whatever. But this right here, you ain't going to find it anymore. Yeah. Esta, you can't go buy another one, pero esa... You can't. You can find it, pero all fucked up, put together. El pinche hood is not going to align. Everything's going to look. This bitch looks... It looks straight. And it won't stop going up. Como yo tengo un camarada que tiene una, y es este color, pero no tiene two-tone. It's just all baby blue. Esa troca, bro, he's like... He's been offered... When we go to like the trucks and coffee, man, he's been offered fucking $100,000, $120,000 for a truck, he won't sell it. He's like, man, bro, this truck, I know what I have. No, hombre, por la troca, la mira de abajo, puedes comer de abajo la troca. It looks pretty clean, también de abajo, ¿vale? Yeah. Nah, bro. They're that clean, man. Shit. You'll never find it. The guy who built it, hombre, se gastó un... Yeah. Trae Dakota Digital, trae... Trae el estéreo ese que es Digital también, pero se mira como... You should've asked him how long it took for him to put it together. No, it probably took him years. Fucking years, bro. Y luego... Eso es lo que do L, güey. It has the L swap, pero trae para aire acondicionado y todo. Oh, yeah. Yeah. Oh, so it does have AC. It does have AC. Oh, but I don't see that. Oh, yeah. Oh, yeah, you got to... You got to... You got to... Pero no mames, güey. Jala, y si jala. Hey, güey, una troca de los estentos, el power one, no se la mirar así, güey. Toda la pobreza, la chingada. Yeah, mine basically looks something like that, too. That's why I don't get rid of it, because I'm like, man, I know what I have. Uh-huh. Y los hentries esos me dijo que los hentries... Oh, these are bad ass, bro. Como 1200, 1500. Yeah, they're bad ass. Nah, this is nice. I like this. Y ahora compro y digo, ah, pues ahí lo voy a dejar un rato, pero... Pero la cosa con estas trocas, güey, you know, es que no... Y luego, the red one. You should see the red one. Bro, you'll never lose on them. Have you seen the red one that I just built? No. The obvious? Oh, no, I've never seen it. I've never seen it. I haven't seen that one or the white one. Hey, güey, esa va a quedar por madre, güey. That's like a fucking Pro Charge look. Yeah, yeah. Para mí, güey, eso es, like, new shit for me, like... Pro Tour. Yeah, Pro Tour. I meant to say Pro Tour, yeah. Yeah. ¿Y esta qué va a traer, güey? Trae un KSW2? Oh, man, bro. You're not planning on taking these wheels off, right? No. No, leave those wheels, güey. Mira, QA1. Todo también en frente a QA1. No, güey, está, está, güey. Nah, he's taking his time, güey. Yeah. ¿Cuánto tiene un pinche mes ahí? Tiene como... Ahí le está tirando. Ya tiene como... No, me está tirando nada, güey. Pero ahí la llevamos al paquito, al paquito. Sí, sí, sí. Lo bueno es que ahí está constante. No, 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 no se despega acá tampoco. De aquí. No, ahorita con tanto carro se siente chiquito. Pero ya, without it, it's like, ah, David can play something. Esto también. I got this one. I paid $10,000 for this one at the LST, like, four years ago. Pero también es esta. Oh, fuck. Oh, damn. This one probably turned out good, güey. Oh, shit, güey. Hicieron an interior. I mean, boy, they put brand new door panels, and new bucket seats. ¿Tienes esto? No. Huh? But do people really know what this means? You know what I'm saying? Like, they know what it's about. Yeah. Bro, when I see trucks like this, bro, I remember riding with my dad. Yeah. Los Tigres del Norte con unas pinches motos de avestruz y todo el pedo. I was telling you guys, my mom had one just like this, but an extended cap. Yeah. Con a little tacky, you see a trophy, todo el pedo. Yeah, and my uncle still has one. Una de estas también extended cap red. Man, bro, I remember my dad had one of these like this. My dad and my uncle. You know, man, I was allá por Reynosa riding in the machine, bro. Like, this is what the style was back then. You know, we try, try, try motoron. Oh, it was cool. Let's drink it. Try, try un sick toe. Un sick toe. Yeah. 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 I need one of these. Did you get it from here? Like the house in a ranch in the 90's. Give me one of these wey. Y ahora tengo la 블�FO... Luego le tengo un blu de blu blu que te llamó milerna igual y luego yo también tenho una blu de blu de blu de blu. Comoacts más cansados de Pac O, pero ahí dijo su cropilidad. Más prideado por esa ducosa brick a luchada! Pero la ducosa es bastante ridita. Que acercial en nuestros Linus. máianeza que todo marco, no queda de alguna marca. No, no importa esa- No, eso no es bueno. Oh, no, no, no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, damn, he even put the fucking neon light around the license plate. Yeah. Ha, 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 ha. Ah, de la license plate. The 90's, bro. This one sounds real good too. Oh, shit. All of this makes it. Oh, esto es. No, bro, you should have seen that one when I got it. Oh, bro? Oh, so you put it together. You did everything. Yeah, yeah, yeah. bueno el sistema no, no le pusimos todos los trenes y todo el color man but it didn't look like it didn't look like shit but it didn't look as good you know what I'm saying. I draw that bitch you know where I live on 59 in Little York way yeah I went to 59 in New York to 45 in Aldean Bender got a haircut came back over here like nothing I'm just chillin AC cold as fuck in there like nothing hasta el huepo es un huepo perro wey es el mamalón se esta quemando that bitch still got smoke in there esta bueno y si te lo doy quítame esa cámara la verga ya wey I don't want, I don't want you, I mean if you don't want to do that pero if I want to paint it it's going to be more you know pero si quieres no de eso te lo doy I don't want to feel bad whenever if I ever en el video wey pones una crying face emoji right here if I ever do a giveaway wey I don't want you to be like I mean I'm never bro that's that's one thing that I hate about when I buy cars from somebody, eso es lo que no me gusta y en el y en el C10 world y en el mundo de las trocas wey cuando le compras trocas a cierta gente wey eso es lo que no me gusta a mi que oh ah that's my truck shut the fuck up bro ya se te pagaron la media, ya cae te la erre I don't like that shit bro the guy that I bought my other trucks from in the past bro one of my trucks that I had I'm not going to say which one but I got rid of it because of that oh that guy can say oh I built that truck shut up bro like what do you mean? you got paid for it already ya what are you still talking about it? eres hombre wey es como un hombre te pagaron como ya cae te lo pepea I don't like that bro I don't like that bro I will never do that shit bro yeah hey man you seen when Freddy's getting away man that used to be shut up easy and I would never say no bullshit like that si no quieres no pero si quieres ahí esta I'm not going to be like oh no piso si no quieres no no pressure como quieras camarada and you're going to keep it for a while o lo que sea pero si ahorita quieres ahí esta chenku ya esta chenku i'm ready to take this bitch home tonight ah 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 vamos qué chubado de troca oye que pedo wey este mes ha sido de pura troca perrona eh jajajajajaj ah ah mmm no mames wey esta rimando wey esta bien perra feels good paparaya oh trae wheel wheel brakes no mames wey trae lo mejor de la mejor no mames i need some QA1s for my server bullet wey y se siente bien chingon iran easy wey como ve ese? viejo cuando los agarro ellos se hacen las mas virales viejo viejo bien plantadita con los QA1s bien la miré se miró donde le planaron y se juega mas brillante se juega derechita la wey da feo 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 a ver si no se hay que caer todo tu balde chingon stay pastas la Divina Click it down I gotta put this thing down time bout No, that's not good, man No, guys, don't fit I told them Even inside when I was wearing this I told them, hey, if you don't wanna sell it Easy, fuck it Oh, you press your hammer selling it Bro, I literally came over here Just to try to get a paint job in the back That was it I was like, hey, let me I'm gonna go to Freddy's real quick I'd be here at everybody at the shop I'll be back a little bit i'ma just go try to see cuanto sale para pintarlo detrás, y salí sin troca jala todo ahora tengo que agarrar a Ray oh yeah, everything on this page works jala hasta los espejitos dentro el aire tapa su temperatura, su numero metí la troca, metí la troca, put it this way, I put gas in it one time and I haven't put gas in it y llegó con like a, like half a tank, whenever it got in it I only had it a month si la perra tiene un mes con ella, por ahí, por ahí, yeah yeah, but every chance I get, I've been trying to drive it, but it's not far, I drive like 10 minutes, 15 minutes in back no le voy a mover nada, y si así está perfecto, no vamos a poner el placas de perfect torque atrás y baila in it, that's it this thing is perfect, I love it y arremanga I would drive this thing everyday, you know, damn, this thing, the stands, todo, todo está pasado delante y hasta para el frío, ya le trae heater, verdad todo, 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 yeah, it's everything, that's mecha, it's everything me van a mirar en el frío, mira shhh pero el QA1 se siente como padre oh yeah, it's really good damn it boy, llegó el paquetón ¿seguro en la puerta, vale? llegó el paquetón, big shout out to Auto Metal Direct once again, guys we told them we're going to SEMA, the green machine is not looking how it's supposed to look nos mandaron todo esto mira, güey, el paquetón Auto Metal Direct that's right, guys, the fitment from Auto Metal Direct parts is like no other oye, te lo mandan con chico de cajas pa que nos lo oigan no, 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 no Veamos tus videos todo el tiempo de Atomero Directing. Mira wey, it looks badass. Ahí se lo hubieran dejado, no mas que we're gonna wrap it. Y si esta chido eh. Asi como estas y mira perros. Mira, vale. Lucecitas nuevecitas. Estan bien originales. Pura calidad con los copas era un mero direct. Todo lo que ocupábamos. Mira nada mas. Trae su trim. Y... La headlight. Se va a mirar bien perra la Green Machine. Usted no va para cima wey. Cáigale para allá. Vámonos. Nos vamos el viernes. Se llega aquí y se va con nosotros. Hell yeah. ¿Aquí es Borgo? La ventanita. Es el aire acondicionado. Ok. Por lo pronto lo tenemos que llevar. No mas este vea. Que lo voy a poner para mis cruces. Yo voy a echarlo aquí wey. Para que no vaya a... Si cierto. Miren guys. Y aquí es el Carola Calendar de Atomero Direct. Tienen partes para todas estas mamalonas. Mira no mas. Esta esta chido eh. Tienen de todos los años. De los 50's. De los 60's. Este es de los 70's. Porque trae el square hood. ¿Verdad? Esta tambien es... Seventy... Que? Seventy nine. Esta bonita. Seventy three. Eighty seven. Más o menos. Esta es que es. Seventy seven. Seventy eight. Este es 57 no? Seventy eight. Seventy eight. Esta debe ser como una... Seventy two. No. Seventy three. Seventy six. Pero un numero wey eh. Esta es... Seventy six. Seventy one. No. Es un knee knocker. Seventy six. Seventy six. Seventy six. Seventy six. Seventy six. Seventy six. Ya mejor no voy a decir pero... Pura pinche troca perra. Si la quiere Dani. Ya. Que chulada wey. Para todas estas trocas que vieron aquí. Los copas de Iron Metal Direct tienen partes guys. Se ocupan un fender, un hood, tailgate, whatever. Any part of the truck get it with my homies at Iron Metal Direct. Why? Because we tried other people's stuff and the parts don't fit like these parts do. So. Allá vamos a traer el, el, el sticker pegadón. Allá encima guys. So. Remember if you watch the video. And if you're watching this video right now. And if you see us doing a burnout at SEMA. Make sure that when you repose the green machine. You tag Iron Metal Direct. So. Ahí estamos. Vámonos ahora si vale. It's crunch time otra vez. Se me hace que de aquí rapid no? It's just black. La dejaron bien mamalona wey. Mira. No manches no voy a querer ni meter la burnout. Pues ya parece show truck. Es que mira. El problema era de que no podían ni abrir la puerta wey. Y pues digo no. Tienes que abrir la puerta. Porque si no. Una quemazón. Una quemazón. Y que? Escápate. No no no. Y del video que puso Mike. Con la herramienta. Y esa herramienta. Usted la hizo Mike o que? No. Bueno. Hace años. Nosotros fabricamos una. Para poder hacer menos fuerza. Para levantar las puertas. Porque fíjate que. Muchos comerciales. Mucha gente no sabía. Y a algún lado. No les había dejado bien las puertas. Ya. En ese pedo. Esa puerta estaba bien torcida. Y mire que usted dijo. Antes de que le cambien los bushings. Levántela. Porque si lo cambia después. En la levantada. Se van a chingar. Y aparte. No. Te va a costar trabajo. Le vas a meter martillo. Y vas a quebrar los bushings. Fue muy sensible. Regularmente. Yo dije. Pues a lo mejor con los viejos. Si se chingan. Pues no pasa nada. Y ya le ponen los nuevos. Y va a quedar por madre. No. Tienes que levantarlos. Así no es bien. Y luego ya ponemos. Maizo. Así la vamos a dejar verdad. O. Comence que aquí le pongo a grabar. Nego. Pero. No va a pegar en el bando. Ahorita ya estamos para echar el primer. ¿A dónde le va a echar el primer? Aquí adentro. Ah ok. Si porque si le pones así el ram. No va a pegar. Ok. El bando es turbo. Que no. Ahorita va para adentro. Y como a las 4 o 5 de la tarde. Vámonos. Ya está. Que si tenemos que echarle. Ahí ese pedazo. Mira. Estaba medio pedo. Y la puerta pues ya. Ya quedó. Bien. La puerta estaba muy caída. Entonces. Estaba peligroso. Aquí no salía el. El. Nuestro compa de. Tropical Panamá. Si. No salía. No abría. No. Quedó. Quedó como las TV. Y tu que compre. Mira nomás. Hey. Aquí venimos con el compa Easy Wireless. Le traigo una troca. A pintar. Y se la compre. Vámonos. Ya me quitaste la chamba. Y si. Que pasó. Primero había. Pallaron la pintada. No. Pues está bien. Por lo menos. Hizo el negocio. Está. Chiguala. Ese es clone. Negra. Todo original. Whipple. No hombre. Pero eso está llenando de. Puro pinche clasi. No miro la que compre ayer. No. No me la has enseñado. No hombre. Chulada. Bueno más. Muy bonita. Pura belleza. Estamos ahorita haciendo los gastos para que en las taxas no salgan tacadas. Eh, para las crismas. Eh, quedó muy bien, güey, eh. Sí, sí, pues es que estaba muy caída y el problema era que no podía cerrarla o no podía se abrirla. Estaba bien atorada, entonces... ¿Aquí también le van a espalhar negro, güey? Sí, sí, sí. Y se me hace que, pues aquí te van a tener que poner ramp otra vez. Es que si no, esa madre pegaba. ¿Dónde se abría? Estaba bien maderada, entonces ya quedó aquí, ya, para abrir y cerrar. ¿Pero qué puede venir? Qué jalesazo, güey. Usted hace unos jales que, mira, güey, fíjate, acuérdate cómo estaba de chingar esta... Sí, está bien fea. Yo pensé que no tenía arreglo, yo le dije a la madre, se la voy a llevar para que le dé un jalón. Se la va a sacar y la pinta negra y pues ya no se va a echar de ver, pero quedó como nueve. No, quedó bien perrona. Que no le gustan esos jales, hasta ahí se va. Aquí no hacen jales chileros, pues. Lo más que se pueda, mejor. No, y luego va a llegar allá con el pinche placazo de excluce y va a decir, eh, ese jale que excluce. Chilero. Chilerón. Chilero, güey. Y sin rap, como esas trocas que a veces nada más les avientan, hay masa y andan en la calle así. No, por eso te digo, si alguien le quiere poner rap a esto, van a perder su tiempo, se va a hacer bomba. Solo hay que echarle primer, como quiera. Y eso que, la primera ya va a bombar todo el rap. No, está bien. Pero pues esa es la idea, ¿no? Que se vea bien. La presentación es la entrada. Sí. Ya la salida sí va a salir, pues, quién sabe, quién sabe, pero... Va a salir como un Spartan después de una pelea. La idea es que este... Es que también... Va a salir como un mono azteca después de una pelea azteca. ¿Ah? Es que te vas a ver ahí, sí, güey. Está bueno. Los aztecas no están bueno ahí, sí. No, vale, enséñale, enséñale, vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Calvado, calvado. Enséñale. La ha craqueado, vale. No, no, no. Le va a hacer varias tiras. No, no, no. Pero sí es cierto que no llegue como piñata. No, no, no. Que se vea bonita la feca. No, no, no. Con el pinche rap va a saber que se va a ver con madre. Sí es cierto, sí es cierto lo que dice. Pero si vale más que llegue enterita con su rap y todo, para que la gente diga, no le va a hacer nada. Sí, porque si llega destruida... Si llega destruida, pues va a decir, no, pues está igual. Ese va a hacer un pinche que más... Bueno, mire, te vengo a enseñar el producto que nos mandó los compas de Aromero Direct que traen la mejor calidad. El fitment va a quedar especial. Pues ya me lo trajo, ahorita se lo montamos de una vez. Oye, es calidad, eh. De buena se siente. Y el placa. Es calidad, eh. Es calidad, eh. Los tortillas y todo va a ver. Quedan mucho más. Vamos para allá, a ver todo ese lado, mira. Ah, me va a quedar nuevecita la Green Machine, wey. ¿Otra vez? Mira más, qué belleza. ¿Qué le dije? Ah, así se mira bonita la cabrón. Ya, ya no le tengo que hacer nada ya. Así, vámonos. Vamos a llevándola. Mira, wey. Especial. Pero a estos los vas a dejar negros, no? No, pues... ¿Los vas a cerrar a todos? Lo voy a llevar a hacer para allá. Pero mira cómo quedó, quedó el mero fregadazo, wey. Ajá. Traca. ¡Ay, go, say, no! Que ya se cae en la pinche puerta. ¡Traca! ¡En la merca! ¡Ay, venganme! Ya venimos a acabar el jade. Va a andar de volada ya, eh. Con todo. Con Toño. Va a andar con todo, a Chile casi. No hay más que... Te leo con esas canciones de rock and roll. Es más, el primer mío quiero esa canción. Bien pachecote. Sí. ¿Con esas? Bien pachecote. ¿Has captado? ¡Oh! Bota el chiroquito. ¿Qué? No, no. Ah, no, chiroquíteo no. Es que en Las Vegas el maíz se mete todo. No, no, no. ¡Ah! 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 Menos el dedo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó, mamá? No, no somos tranquilos. Vamos allá. A paseárnosla bien. Nomás a pitear. Se debe meter. Sí. Como debe ser. A divertirse, guys. Porque a Vegas nosotros vamos seguido, pero una vez al año, a cima. Y no, 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 no. Cualquier cosa es ir a cima. A cima es tapas ahora. Hasta que vayan a cima porque ya va a andar esta echando lumbre. Yes, sir. Bueno, guys. So, miren. Ahorita quiero que le echen ojo a la troja como está. Ya así está bien perra de comparar a como estaba. Ya la dejó bien derechita, todo bien mamalón. La neta, May, que no pensé que iba a quedar así de bien. Hasta eso. Pensa que yo diga eso, edad, May. Porque el May cuando hace un jale, lo hace bien hecho. Así que sí. So, guys. La van a ver encima. Yo no pensé llamar así a cima como va a quedar. Los compas de If You Know You Know también ya tienen el wrap. Ahorita el May le va a hacer la pintadita todo. Quede negra para que se pegue el wrap mamalón. Y le va a poner el fender. Veremos a levantarla. Y la vamos a llevar con los de If You Know You Know, guys. So, si miran esta troja allá, ya saben, háganle tag. Automator Direct. Exclusive Collision. If You Know You Know. Y a toda la raza, a los de Holly también que nos mataron un chingo de partes. So, guys. Y ya saben, si quieren un jale bien hecho, vengan para acá. Porque a los que lo pidan, chileros, se los van a hacer bien. No va a ver. No va a ver. Hey, guys. You know where we at. El Indio de Tires. Hey, están lindos para mirar. Oye, puras sorpresas hoy, wey. Sí. Ahorita vamos a mirar a la mamalona con su right take y con sus rines. Viejo, ¿está listo para otra sorpresa? Right take, suspension. Y con los rines mamalones. Ya, ya me la imagino cómo va a estar. ¿Por qué? ¿Por qué nos está cayendo tanta sorpresa ahorita? ¿Qué está pasando? No sé, no sé. Vea que ahorita como que está cayendo todo bien. Se está alineando todo. Mero vergazo. Oh, la flor. Sí, wey. Ay, ay, ay. Hey, próximamente van a estar los Bombers en la web. ¿Verdad, viejo? Mucha gente me pregunta cuando hago live. Hey, ¿dónde están los lentes? Que la verga. Pues, Jaren, la web de Jaren no tiene el foot traffic que tiene la mía. Entonces, los vamos a poner en la web. Pero, pues, estos ahorita no dan el transportativo, wey. Pero están pasados de lanza, guys. A toda la raza que quiera unos, próximamente es lo mejor para comenzar este video. Ya van a estar ahí online. Bien, sir. Hey, wey. Hácel a los barridos. Ok, vámonos ya. Ah, wey, wey. No, monos, aztecas. Suéltalo, cabrón. Suéltalo. Ay. Y qué monos ya todo. ¿Qué es? ¿Qué es? Holy cow. Ya, wey. Wey, vamos a tener que bajar un poquito más. Ya, I think I want it lower. I want it like King Cobra. King Cobra? Sí. Ole, que ocupa como unas 3-inchas más abajo. I'm maxing it out. Ya, do you have room on the pullover? Pero... Ya, because it looks good. I like it. Porque todavía falta ponerle su little flare también. Por eso se va a poner más poquito más abajo. Pero si va, I need it a little bit lower. Ya? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. I don't think so. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. You put the traction bars. Ah, levanta la una a**. Yeah. So, I think, go... Ya, you have to have it like an 1, uh... an 1, uh... an 1, uh... an 1, 2, uh... So I have the bump stop right here on the traction bars. Ya, it has an 1, 1, 1, of an inch off. Ya. We'll take that . Yes, sir. Ya, sí tiene room. Ya, ya. Va bajar otras 2 inches. That'll be good. ¿No? Nice. 4x4, 20x24 Sita Big ass Está bueno Right now, ¿quién, will you put some of the tires on the cream machine? No, I tengo los rines by himself All right, guys, so We're going to go a little bit lower Now, how it sits is how it's supposed to sit But there's room We need to get it lower Porque la quincoba está Porque la quincoba parece de mirar ahí en perra, güey So we got to get it to where quincoba's at When we put this wheel on I think it's going to ride good Hopefully it rides good No, güey, it won't ride good If not, we'll have to do more adjustments Pero cuando la troca ande, va a andar al primero siempre Lo bueno que el frente es un coilover So you can go up or down, like, easy All you got to do is lift up the truck Twist the fucking thing down Y se baja en caliente No es nada de lo que no So hay que bajar los rines, ¿vale? Hay que bajarlo Miren nomás La llantita que se va a prender encima Sema crunch time Miren nomás, qué bonito US Max, best of the best Ahora sí Vamos a subirlas porque tenemos que ir con la Green Machine Hopefully it's all ready All right, Freddy Ya lo vamos a ver So, appreciate it A la mejor, al rato pasamos y tejamos los otros wheels en la Green Machine Yeah Pues si no, a la mejor, after the wrap, we'll bring it So, guys, ya saben, si ocupan burnout tires Or just nice wheels and tires, cars, whatever Y no, my boy Greg Porque lo deja el merocinazo y te lo da de un día pa otro Yes, sir Just say, I need, if you're in the red, just say, I need Freddy's time Yeah, so, guys, también, we just dropped out la mamalona Dooley Para hacer el merocinazo para que nos llegue hasta California y hasta Vegas Y hasta Vegas, al merocinazo Ya saben, también se ocupan online y aquí con el copo acá We'll get her to take care of Dooley, Dooley Está bueno, Greg, appreciate it, sir Let's get it Hey, Mr. Rick's Machine Shop What's up, man? What's up? I'm pinchándole Este tiene color hasta como de la troca que se lo vamos a meter Hey, I just like, man, I like that color And I'm like, man, let me, let me do it, you know I don't know, I feel like you're creative So I think you'll like That's it, eh? ¿Y el que es lo color es? Ah, we did the black That one goes with everything Está pasado el lanza Un colorcito así, tip en el blue Yeah, so, I mean, we just used the stock valve cover We used what we had, you know Man, no puedo ver But, like, on this one, we did a wrinkle black Like, like, you see, like, the texture of it It's like a little paint that they saw at the parcel And, uh, it came out really nice I like this Oh, ya pone los tornillos ahí pa' Ah, eh? Yeah, I went and got some stands Que se mire el mamalón, ¿verdad? Yeah, but, I mean Guys, el Cooper X Machija nos trajo dos motores 6.0 Uno de esos nos vamos a llevar pa' cima Oh, yeah? Just in case, ¿verdad? La Green Machine nunca se raja, pero just in case que algo pase Tenemos un motorcito pa' hacerle swap Swapping, swapping, swapping Quick, quick, quick Vargas es el que le hace swaps ahí a las trocas en encima, crunch time En la noche le hizo swap a la de Isma y ahí vamos a tener un motocito Ah, fue así tuve, Vargas Ese, ¿qué fue? ¿Cuántas horas? Ah, pues, fue más, más le tuvimos ahí toda la pinche noche No, pero es que, no Lo que estuvo ahí, tuvimos allí porque fue de que se destrabó Luego nos fuimos a comer, luego nos fuimos a buscar el motor y llegamos Ya me registo, digamos De revista Oh, fueron a comprar uno ya Y yo no estaba haciendo nada ¿Compraste una chinga? Por eso, güey Porque me acuerdo que en la tarde No, Isma trono uno y estaba allí en el extra Mira que, eh, el que tenga el motor, traiga lo que tenía Y pues, ni mal que me lo iba a poner No sabe ni verga, está como yo Este vato, que saca el motor y que mete otro Y que ponga, y que pam, y que prende Vamos, los siguientes días, sigamos No, pero la noche, lo que vemos allá va Todas las noches allá Ya, pues, vamos a bajarlos, güey Estos eran 5-3s? No, no 6-0 No, no 6-0, ya 6-2 ¿Cómo hubieras puesto, lo hubieras borrador ahora? No, I would have got you some other blocks ¿Puedes usar 5-3 blocks? I mean, they are, but for a motor, they're not it, man For what you're trying to do, at least a 6-0, you know They offer great torque, I don't know So guys, ocupan que marianta macizo, 6-0 Yeah Porque los 5-3s Like, man, if you don't got a 6-0 or an LS-3 What are you doing? Para que marianta Yeah I'm a terrible If they're driving, o que tienes una OVS así Y quieres poner algo mild nomás pa manejarla I think it's good Yeah, yeah Vamos a 5-3, porque se va a manejar bien It's gonna have the power, nah It's gonna have more power than 350 that they come with But it's not gonna have the power of a 6-0 But it's, you're gonna be able to cruise it Y le pones un exhaust calladito con su sound system Yeah, yeah Las old ones, the ported ones Oh I don't know, ya wanna Pero estas si jalaban o no? No, they needed too much work The seats, uh, all the seats need to be replaced on these It just gets real pricey Like, you can see, like, they're kind of beat in And they're kind of about to fall out In other words, too I don't know who boarded them, but I still brought them, you know, just to show you Pa que practique, Dani, el boarding out No sé Si quieres, ahí, déjala, dale Ok, ok Sí Nunca sabes, a la mejor, no sé Te pueden usar para algo Hey, you can use them as wheel chucks So the cars don't roll back Oh, pa la pinche Yeti No te recuerdes, dale No te recuerdes, dale Yo las porteo Ya está porteada Ya las porteada No las porteada más, dale, pa que... Para que vente más caballos Bien, mi boy, no, pues Albert, thank you for getting a mate over here No problem, bro Y... Para la 72 y para la White OBS Pero lo bueno que ya tenemos motor por si algo pasa que la Green Machine Yeah, ready to go, they ain't gotta wait on nobody Yes, sir No, guys, pues, if you guys need motors like this Or you just want a refresh in 6.0 Que quede nuevecito My boy RMS, Rick's Machine Shop Yeah, man, check us out at IG, Rick's Machine Shop, HTA And then you got a new shop, right? We're in Pearland, we're in Pearland So, if you're in the Pearland area And you guys want a motor, así como estos What's your number? The shop number is 713-649-4442 But we serve anything in Houston As you can see, man, we drove from Pearland to Conroe Yeah So, if you're busy and don't have time Just call, we'll talk, schedule something If you need us to pick it up, we will Let's get it No, pues, ya está Thank you, customer Ahora sí, listo, vale ¿Cuándo te pones a meter el motor? Hoy ¿Verdad? No, ya está You seen the supercharger? Huh? I think it's a 2.9 Ah, he didn't want to pop good I was going to race him way Come on, man How come he didn't want to pop good? 350 horsepower to the wheels They're drifting They're drifting They're drifting No No, I don't think Oh, original 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 Cladding Terminator Coilovers AC works Heater works No, no No, no Ay, ya comieron Ah, vieron a comer No, di vale No, va a decir que no vale. No, no comimos. Fuera par de monos, decimos que tuvimos que sacar la mamalontísima. Terminator, exacto. Terminator, gang. Terminator, gang. Mira, voy a sacar una camisa y le voy a poner Terminator. Oh, y si estaría perro, ¿no, Diego? Pero no, si dice... Ahí no dice Terminator, dice Intimidator. Intimidator. Terminator. ¿Te imaginaba el pinche Terminator? Terminator porque era más perrón de todas. Terminator que el mono ese con las pinches trenzas así que andaba en el bosque, güey, ese era Terminator, güey, no mames. Eh, pero si está bueno el nombre, güey. ¿Quién es el Terminator? Ay, cabrón, viejo tan sonso. Sí, güey. El de la Yogo. El Terminator es el pinche acá. El otro es el Predator. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y ya está claro que ya haces todo. Entonces lo que vas a hacer es, no laslogues el gatillo hasta que termines allá. ¿Hasta allá? Y la va a hacer una así. ¿Hasta al final? Es que una técnica que yo aprendí siempre para que no te quedara así nomada la pintura, era... Muchos de las hacen así. Y aquí amontonan más. Y ahí se queda. Exacto. Entonces, lo vas a recargar y agarra elcecito. y la otra vez pero parecido no esta bien perro mas para pintar no le enfrente al final de la barra no no esta activo es que se arranque compañero ay cabrón le mando un abrazo ahí vamos a quitar el estorbo eso es importante no tener estorbo cuida dale dale hasta el final acércaselo un poquito mas acércaselo un poquito mas acércaselo acércaselo no dejes de agarrar el gatillo porque se nos escapa amigo aqui vamos a salir bien locotes la posición es la presión entonces ya esta para abrir un Schweizer asi para llegar hasta el final no dígate la mano wey la mano tienes que empezar asi y luego tienes que que la pistola vaya derecha porque si vas asi ya vas puchando practicas un consejo eso le voy a pintar la pinte flecha eeeh preste la albaga preste la albaga le vas a pintar asi eeeh eso es lo que eso lo dijo porque no queria hacer eso lo dijo porque no queria hacer a ver jajajaja yo la voy a hacer asi yo la voy a hacer asi sabes que hasta tenia nociones de que porque se sabia parar asi para terminar de un lado hasta lo otro si pinche pelicula de mi llague no fue nada pendeja madre jajajaja la hoverboard me hacia asi jajajajaja yo pintaba despues ustedes no conoce mi historia ve que chicas pintaron que piensa de la troca va a ser la que le compre a que no es la que venia ah no mames mira el interior es la que me quita a su lado es la que me quita a su lado jajajaja jajajaja miren gages es una chulada de troquita mas es la que me quita Guillermo esta bien colocado aqui si verdad? si es que esta bien colocado esta bien hecho porque este es de plastico tiene que saber bien esta bien colocado son de plastico son originales eso lo pusieron a esta asientos, todo lo de adentro porque esta bien colocado mire aqui es donde hay fallas super charge esta tortuga ninja mire mire vamos a ver mira es muy bonita vea que no ocupa pintura una pinche bofeta y ya esta bien una ceramica y vamonos recio esta bien bonita si con la ceramica le va a levantar lo que si le hace falta es verla vengo por aca si un pinche chingo yo le digo a dani que el techo vea que aqui se mira que es original la pintura de aca es original vea que si te dije a lo mejor hicieron color match aca si a lo mejor abajo tiene pero arriba si esta aqui si es original una joyita una joya que estas encontrando el chavo que la tenia que no le quiso echar beliners porque las originales vienen bien pintadas pero nosotras van a echar beliners hay bien perder el beliners de mayo por alla voy George Dicca atras vamos nos van a ver encima vamos a ver vamos a ver como hace esta el show es que cuando se une a la parte de armar la troca hay que ir a verla es como cuando cuando un sponsor le mete feria a un boxeador quiere decir a verlo pelear ahorita esta va a la guerra va a la guerra como se llamaba ese que trae el pelo asi Don King Don King oye madre digo que Don King oye no lo quiso decir pero pero la boca era que el Don King Don King y Mike Tyson pero diga que no me lo quiso decir al Danny directamente dijo como se llama el del peli el del peli el del peli el motor we no el del peli el peli el peli el pulso el peli se levanta el peli el peli el peli el peli el peli y vea lo que tienes enfrente ha ha no 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 put up big saying do not touch do not touch dude this is dangerous ok Mike so uh you were like fucking let me hit the lift if I were yeah no I said fuck that that's a fucking expensive car so look Mike whenever you turn it on you gotta click it back a little bit yeah it's just because the start of the stick ¿Dónde está el papel? 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 ¡Está muy frío! Espero que no se toucha porque se va a hacer un desmadre ¡Pum! No, si hay que arreglar los frenos porque sí los ocupan ¡No mames! ¡Qué bonito! ¿Se mira el color nuevecito, güey? ¡Ni parece! ¡Se ve mucho más brillante cuando no está lleno de ropa y ropa! ¡Sí! ¿Sabes? Si fuéramos, Mike, deberíamos repetir la cosa Eso es lo que sucedió el año pasado, Así que yo se llamaba el color de ropa Y yo pensé, no, no no, no tengo que repetirlo Lo dije casi genial No, no voy a repetir el ropa ¡Buen día, no es bueno! ¡Podemos hacer un chelotito, güey! ¡Yes, es solo! ¡Puede que todo es verde! ¡Sí! ¡Y bueno! ¡Bueno! ¡Opera! ¡Ahora mi chico le Mero! ¡No te reconoce! ¡No te tienes que, no lo hacen, ¿veram? ¡Suprita la cosa ahí mismo! ¡No! ¡Suprita de colores! Si no quieres ver cómo el día está empezando, si está empezando a tener todo esto y es como 12 o'clock y yo no estoy empezando, entonces voy a tener que ir a la rosa, en el momento de haberlo terminado para ti. Así que no hay que preocuparte sobre esto, ya sabes? Pero ya está tomando esto, ¿eh? Ya. ¿Qué es lo que está ahí? ¿Es la blanca o es la red? O sea, solo leave eso ahí y cuando... Transición of it. Transición of it, ya. La blanca va a ser blu. ¿En lo que? La blanca va a ser blu. La blanca va a ser blu. I think I'd rather you do that so you can finish it early. That way you can have enough time because you got a lot to do still. That would be a lot simpler. But it would look sick. As much as I want to do it, and I'll do it, but yeah, for the sake of time, let's do it that way. I think a lot of green decals is going to fill it up anyways. Yeah. Okay, and then we'll do some green hexagons. We'll still play this off like green like solid and then green outline. Yeah. And then decals, decals, big one on the back. Couple hexagons here and there just like last time. Yeah. And then the front, this one looks a little faded, but... It's alright. Alright guys, so big shout out to my boy Mike for always, always giving us his time. No problem. He's here. He's going to be here tomorrow. We're probably going to be right here with him. And we're going to try to get the green machine looking good for SEMA. 24 hour turnaround. Yeah, you can't, you can't, you can't go to SEMA with the truck not looking good. And we should have did it with more time. But why did we do it? Because we had, we just had a show that way. Mm-hmm. We just had a show. So that's why we didn't do it before. Now we know. So, so you live and you learn. Crunch time is not always good. And now if you go to order material. It seems to be a habit with Freddy if y'all haven't noticed for us. But hey, we have, we never say no. So, you know, you guys are good people. You guys follow and support. We love it. And we do what we got to do, man. This is what we do for a living. And we enjoy it. Yeah, the car culture, guys. This is, it's incredible. Especially when all those shops get together and everybody puts a little piece of, of something in the truck and they are going to go see it perform at SEMA. Cause they're going to be out there as well. It's going to be amazing. Exclusives going to be out there watching the truck. QA1, of course. I don't know if they're there. All of them going to be there. And then you guys now. It's going to be badass. So guys, big shout out again to Mike. And if you know, you know Garage. And remember if you guys need some next day service, make sure to hit up Mike. We got it though. No big deal. It just comes at a price tag. Appreciate it. Oh no.